Muy buenos días, queridos alumnos de la institución educativa, Santiago Antonio de Mayolo, el que les habla es el profesor Noé Pareja Martínez. Y el día de hoy vamos a hacer una clase dirigida a los alumnos del segundo año de secundaria. El tema número tres, chicos, es magnitudes físicas dos. Vamos a empezar hablando, ¿qué son magnitudes físicas? Las magnitudes físicas, una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medida. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a especificar bien claro ya. Esa es una magnitud física, es toda cantidad medible, ¿no? Que se puede medir, que podemos expresarlo en un valor, ¿correcto, chicos? Ahora vamos a ver los ejemplos de magnitudes, chicos. Tenemos la temperatura, la masa, la longitud, el metro, la densidad y el volumen. Las magnitudes físicas se clasifican según su origen en tres, chicos. Magnitudes físicas fundamentales, magnitudes auxiliares y magnitudes físicas derivadas. Vamos a hablar sobre las magnitudes físicas fundamentales. Y, chicos, de aquí va a partir para que nosotros podamos hacer otras magnitudes, las magnitudes derivadas, ¿no? Tenemos siete magnitudes fundamentales. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura, cantidad de sustancias. Acá están las unidades y a la vez están sus símbolos. ¿Ya, chicos? Copian ese cuadro. A continuación tenemos las magnitudes auxiliares, ¿correcto? Estas no son muy usadas en el campo cotidiano. Se utiliza más en el campo científico. Tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido. Ahí están sus unidades y el símbolo. Copiamos, jóvenes. Tenemos las magnitudes físicas derivadas. Son magnitudes o cantidades que se pueden construir a partir de otras magnitudes, ya sean fundamentales, derivadas o auxiliares. Como ejemplo de estas magnitudes tenemos la rapidez, la fuerza, la aceleración, el trabajo mecánico, la potencia, calor, presión, densidad, área, volumen, etc. Listo, chicos. Y tenemos, por ejemplo, estas son las magnitudes derivadas, chicos, ¿ya? Ustedes tenemos el área, el volumen, la densidad, la velocidad o rapidez, aceleración, rapidez angular, fuerza, trabajo y energía que tienen la misma ecuación, potencia, presión, carga eléctrica, la frecuencia, el voltaje y la resistencia. Muy bien, chicos, copian este cuadro y a continuación vamos a resolver la página 112 del libro, chicos, ¿ya? Ya viene la parte de la solución de los problemas, ¿eh, chicos? Es un tema teórico y ahora vamos a hacer la práctica. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer la práctica. Vamos a resolver la página 112 de su libro. La pregunta número 1 ya está resuelta. Nos vamos a la pregunta número 2. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Chicos, si nosotros observamos el cuadrito, ¿no? La que presenta una magnitud física derivada, la única es la velocidad, chicos, ¿ya? La respuesta sería velocidad. Marcamos la alternativa C. Esa es una magnitud derivada, mientras la demás serán magnitudes fundamentales. Vamos con la pregunta número 3. En el sistema internacional SI, la rapidez, ya saben que es la velocidad, se mide en... La respuesta, chicos, sería metros por segundo, ¿ya? Esa sería la respuesta. La respuesta sería metros por segundo, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Vamos con la pregunta número 4, chicos. Pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? La unidad de la fuerza en el sistema internacional es, chicos, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton, chicos. Ya no se vayan a olvidar. Está ahí en su cuadrito, en la teoría que hemos hecho, ahí está. Sería la alternativa E. La pregunta número 5 ya está resuelta. Vamos con la pregunta número 6. ¿En qué alternativa no encontramos una magnitud física derivada? ¿Ya, chicos? Y la respuesta sería intensidad de corriente. Sería la alternativa E. ¿Ya? Esa no es una magnitud derivada, chicos. Es una magnitud fundamental. Las demás sí son derivadas. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué dice? La unidad de la energía en el sistema internacional será... Newton, joule, metros, segundos o watts? O los watts. La respuesta es... Joule, chicos, ¿ya? Esa sería la unidad de la energía en el SI, en el sistema internacional, chicos. La pregunta número 8, ¿no, chicos? Ya está resuelta. Nos vamos a la pregunta número 9. ¿Qué dice? ¿La candela es la unidad donde una magnitud física fundamental? Eso es verdadero. ¿La cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental, chicos? Eso es falso. ¿El Newton no es una unidad de magnitud física fundamental? Eso es verdadero. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Marcamos la alternativa A. Y la última pregunta, chicos, ¿qué dice? El calor es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a un cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Al ponerse en contacto térmico, ¿cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? Chicos, la respuesta es la alternativa D. Joule. Muy bien, jóvenes. Ya hemos hecho un PPT con la teoría y ahora hemos resuelto el libro, ¿no? Estos temas, la verdad, son teóricos. No hay mucho que resolver, pero es importante conocer estos temas. Muy bien, chicos. Doy por finalizada la reunión. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.